Entre las variadas y diversas problemáticas que aquejan a la Ciudad de México, se encuentra el tráfico, que miles de capitalinos padecemos día con día para lograr llegar a nuestros trabajos u hogares. Ante esta problemática, surgió una alternativa de transporte. Desde la puesta en marcha del sistema de transporte individual Ecovici en febrero de 2010, más de 185 mil personas ya son usuarios del sistema de bicicletas públicas. De ellos, un 24% refirió haber dejado el vehículo automotor para transportarse en bicicleta, además de que se ha evitado la emisión de 1,917 toneladas de bióxido de carbono, lo que equivale a la plantación de 6 mil árboles. 82% de los usuarios de Ecovici han notado cambios en su calidad de vida, 47% utiliza el sistema como principal modo de transporte para llegar a su trabajo y 9 de cada 10 viajes lo combinan con otro tipo de transporte. El sistema se localiza actualmente en tres delegaciones, Miguel Hidalgo Cuauhtémoc y actualmente, con la puesta en marcha de la fase 4, se extendió a la delegación Benito Juárez, con la cual el sistema creció 60%, abarcando casi 35 mil kilómetros cuadrados de la ciudad. Sin duda, Ecovici es una alternativa que nos otorga múltiples beneficios, desde ambientales hasta para mejorar la salud. Informó Octavio Guzmán, para Ultranoticias con Javier Solórzano. Gracias por ver el video.